Tú has venido a la unidad, no has buscado, no has sabido de adictos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado los ojos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado los ojos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado los ojos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado los ojos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado los ojos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado los ojos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado los ojos, tan solo quieres que yo te siga.